En un día, en un vuelo a mamar Con una circunstancia de tu vida En el cielo, en un mar En el circuito, en un minuto, en un minuto En un beso de la casa, en un deseo de tu vida Solo que te curas, mientras tiramos tu lugar Por pensar, en el fin de cada día En un segundo, en un segundo Seguirte el niño, en un minuto, en un beso de tu vida Déjame, no me vas a poder tener Déjame, déjame, déjame ¡Déjame! 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 ¡Gracias!